Eran casi las 9 de la noche del 31 de agosto de 1999, y en Aeroparque estaba por despedir un avión de Lapa, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, con destino a Córdoba. Ya en la pista empezó a celebrar, pero para sorpresa de los pasajeros la aeronave no levantaba vuelo, y cada vez estaba más cerca de la avenida Costanera. Nunca despegó, y a gran velocidad atravesó violentamente la avenida y terminó dentro de una cancha de golf. Hubo 67 muertos y 34 sobrevivientes, uno de los cuales es el cordóes Benjamín Bouteller, quien fue rescatado por un golfista testigo de la tragedia. En este episodio Benjamín nos contará cómo siguió su vida después de sobrevivir, a lo que muchos recuerdan como el peor accidente aéreo de la historia argentina. Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bueno, Benjamín, contanos quién sos para el que no te conoce. A ver, soy un cordobés, de gente de 60 años, cinco hijos y dos nietos. O sea, soy un tipo con más pasado que futuro, muy contento de mi pasado, la verdad que una familia increíble, dos nietos que con Mercedes nos llenan la vida y, por supuesto, lanzado a un futuro que me tome hasta el último día viviendo a pleno. ¿Y a qué te has dedicado en la vida? O sea, ¿cuál es tu profesión y hoy a qué te estás dedicando? Bueno, la verdad es que estudié ingeniería electrónica, electricista electrónica, y esa carrera me abrió la puerta para vivir en Italia, casarme, irnos allá. Pedro, nuestro primer hijo, nació allá. Después fue a Buenos Aires, segundo hijo, Facundo, y finalmente volver a nuestra querida Córdoba, instalarnos en Villa Allende, donde nacieron Mercedes, Luz María y Ángeles, y desde donde he vivido desde ese momento. De ahí en más, trabajé algunos años en empresas multinacionales, hasta que decidí hacer mi vida, mi vida propia, trabajar para mi propio proyecto, y desde el año 97, que fundé una consultora en el 98, una empresa que vendí en el 2007, y después volví a fundar otra empresa, asociado con Brasileros, una empresa tecnológica, la cual dirijo hoy acá, para Argentina, Uruguay y Paraguay, pero es una empresa que ha crecido, ya estamos en 11 países desde el jueves pasado, también hemos entrado en Italia. Entonces, la verdad, muy contento, tecnología muy de nicho, que tiene que ver con ingeniería, y además me dedico a otras cosas, para política, desarrollo de política pública, trabajo social, tengo una vida activa. Benja, ¿cómo fue el accidente de Lapa? Seguramente ya contaste mucho esta historia, pero pensé que probablemente te esté escuchando una generación que, o sabe poco, o ni habíamos nacido, yo en el 2002, por ejemplo, esto fue en el 99. Lleva, esta historia lleva 24 años. Bueno, vos sabés que, como te digo, emprendedor, consultora, un proyecto interesantísimo para un agente de Buenos Aires, para Sanela, la empresa de las motos, y esa mañana me tomé un avión. Me tomé un avión, como quien dice, tengo reuniones en Buenos Aires, cuántos cordobeses lo hacemos semanalmente, me tomé un avión, me fui a Buenos Aires, y bueno, el avión de vuelta fue el equivocado. El avión de vuelta fue el equivocado, y ese avión, por error del piloto, porque en realidad no fue un accidente, fue una tragedia, porque era totalmente evitable, totalmente evitable, el piloto no configuró los flaps, por no cumplir con su deber, con lo que tenía que hacer. La historia conocida es que venía hablando, estaba hablando cualquier cosa, con la azafata. Configurar los flaps es una configuración del avión que le da suficiente superficie de ala para poder despegar. Aviones muy pesados, era un Boeing 737 con 100 personas adentro. Entonces, cuando estuvo en la pista, aceleró y a 300 kilómetros por hora no pudo levantarse, pero tampoco podía frenar, pista corta. Te corto ahí, un segundo antes del impacto, y ahora se veis. ¿Qué sentís cuando llega el momento que decís, ya está, nos la pegamos, que pasas de la película o el programa que viste a decir, me está por pasar a mí, ya está? No lo sé, porque no está en mi cabeza. Te voy a contar porque hay un tramo que va desde antes del carreteo hasta varios días después donde yo no tengo recuerdos. Los he reconstruido. Yo, después del accidente, cuando me atendieron al lado del avión, porque hubo una persona que me sacó, si no yo estaría, hubiera muerto quemado. Todos los que estaban a mi alrededor murieron quemados, incluso un amigo mío que estaba sentado al lado mío. Yo debería haber muerto en la primera fila de ese avión. Sin embargo, hablando con los actores, con la médica del SAM, el sistema de emergencia que me atendió, por alguna vez haber dicho en la nación, no tengo recuerdos, ella me llamó por teléfono, allá muy al inicio, habrá sido año 2001, 2002, y me dijo, vos estabas perfectamente consciente de lo que te había pasado. Me contaste cuál era tu nombre, por qué estabas en Buenos Aires, y que por favor alguien llamara a tu casa para decir que estabas vivo. Y así fue como un socorrista habló con el número de teléfono que yo di desde el lado del avión, que atendió a mi hijo Facundo, que tenía siete años, le pasó el teléfono a un adulto que estaba allí, y le dijeron, Benjamín Bautero tuvo este accidente, está vivo y lo llevan al Fernández. O sea, no tener recuerdos no significa que no estaba consciente y perfectamente al tanto de lo que estaba pasando. Del momento de la pérdida no lo tengo, ese recuerdo no está. Bien, pongo pausa de nuevo ahí y volvemos. Estás a 300 kilómetros por hora a punto de atravesar la avenida Costanera al final de Aeroparque. Y allá termina, allá termina el avión estrellado llevándose por delante una cabina donde había una válvula de despresurización de gas. Es claro, en algunos videos ven una llama azul horizontal como si fuera un soplete, es decir, avión lleno de combustible, chispas, una llama azul. Eso fue una TEA, un incendio en segundos. En segundos y bueno, yo estaba en la primera fila junto con Daniel Damonte. Daniel, habíamos estudiado juntos en la universidad, nos habíamos encontrado después de 10 años, nos subimos juntos al avión conversando de cuál es tu proyecto, cuántos hijos, la típica de dos tipos de 36 años que hace 10 que se han recibido y no se ven. Daniel estaba sentado al lado mío, Daniel lo reconocieron como reconocieron a todos esos seres humanos que terminaron totalmente calcinados. Y yo atado ahí, quemándome severamente, porque mis quemaduras han sido severísimas, fueron severísimas, un tipo que estaba afuera de empilar, que estaba en el driving, se animó a entrar al avión y ayudar a las personas. Y el primero que encontró fue a mí y me tirónio hasta que me saco. Se llama Mauricio Donkin, vive en Pilar, tiene más o menos mi edad, cinco hijos, seguimos hablándonos de vez en cuando, han pasado muchos años, pero él me sacó del avión. Él fue quien me tira al lado y bueno, ahí empieza una historia durísima de recuperación, durísima de recuperación, que empieza en el hospital Fernández, darse cuenta de cuáles eran mis secuelas, yo tenía un brazo quebrado, expuesto, que esa noche estuvieron por amputármelo, finalmente no lo hicieron y quemaduras en todo el cuerpo, entero, entero, quemaduras de tercer grado, para darte una idea, los tobillos se habían quemado hasta el hueso, el fuego venía de abajo hacia arriba y tenía heridas gravísimas que determinaron que yo, bueno, finalmente terminé en un hospital fantástico en la avenida Puyredón que se llama Hospital Alemán, en el hospital alemán, en un centro de quemados que hay ahí, donde estuve un mes en una terapia, donde nadie sabía si iba a sobrevivir, en realidad era, hoy sí, mañana no sabemos, por el tenor, hasta que, bueno, el tiempo es lo que va curando las heridas y lo que te va recomponiendo, al mes pasé una habitación común y estuve siete meses totales allá, en Buenos Aires, hasta que me trajeron en un avión sanitario y estuve cinco meses más acá en Córdoba en el Senato de Allem. Ese fue mi periodo de internación y fue un periodo duro, durísimo, imagínate, Ángeles, mi hija menor, tenía un año, Pedro, el más grande, tenía ocho, ellos quedaron en Córdoba, Mercedes se fue allá a cuidarme, a estar conmigo, mis hijos, todos terminaron en casa de amigos, hermanos, fue un diezmar la familia, bueno, pero bueno, todo eso hay que vivirlo, ¿cuándo fue, cuando hiciste el click que dijiste esto, che, tengo familia, tengo mujer, ya pasó y lo vi y sigue, fue en Buenos Aires, acá, años después, o no hiciste ese click, contó un poco interiormente cómo lo viviste vos. A ver, no hubo un click, ¿sabes qué? En realidad, para decirte, era una recuperación muy dolorosa, muy dolorosa desde todo punto de vista, vos date cuenta que yo estaba vendado entero, colgado, porque, claro, como estaba quemado de los dos lados, no podía apoyar ninguno. Entonces, era, la quemadura es una herida, es una herida muy dolorosa, muy dolorosa, que lleva un tratamiento que es cada 48 horas al quirófano. Vos entrés a un quirófano donde te tienen que sacar todas las vendas, tienen que ver cómo está tu herida, te tienen que curar, te tienen que hacer injertos, o sea, te sacaban piel de la parte no afectada, de la mitad que me quedaba no quemada para ponérmela en la otra. Y bueno, ese, cada 48 horas un quirófano, anestesia, era, fue muy duro, en el medio trajeron una piel artificial de Estados Unidos que todavía no estaba aprobada en la Argentina, fue aprobada especialmente para que la usaran conmigo, para cubrir partes que no había forma de cubrirlas. Después, durante octubre y noviembre me hicieron unas operaciones que se llaman colgajo libre, que sacan no solo piel sino músculo de una parte del cuerpo para cubrirte otra parte del cuerpo. Eso me hicieron dos para cubrir mis tobillos que como te digo estaban destruidos. y siempre yo me acuerdo del médico decir ¿cuándo me voy? ¿cuándo vuelvo a Córdoba? Me dice ya falta poco, imagínate me lo decía en noviembre o octubre, yo me volví en abril a Córdoba. Entonces fue, la paciencia era necesaria, era inevitable porque no es que podía hacerme el impaciente, no tenía no tenía capacidad de mover un centímetro de mi cuerpo, entonces tenía que ejercitar la paciencia. Y bueno, y fue un tiempo de mucho dolor pero también de mucha gracia. Y te cuento que cuando me acuerdo con con lágrimas es porque porque soy de emocionarme mucho desde ese accidente, antes era un duro, pero la verdad es que todo lo vivido fue tan fuerte, tan fuerte que pasan 25 años y me sigo emocionando. Este, saber que que pasé por eso y hoy puedo hacer la vida que hago, que podré disfrutar de mis cinco hijos, verlos crecer, hoy tener los dos nietos, ¿te das cuenta? Uno dice a veces no, bueno, te pasó. Todos, a todos nos pasan cosas en la vida, a todos nos pasan cosas durísimas en la vida, pero la conclusión a la salida es que la vida es tan linda para vivirla, que vale tanto la pena en todas las condiciones que te toquen. Y lo que hay que hacer es, ¿cómo diríamos? Poner el pecho a la bala, ¿sí? Así es, poner el pecho. Poner el pecho. Así que esa fue la etapa, esa fue la etapa del accidente, a la salida mis piernas no iban a servir, en febrero se hizo una junta, una junta de médicos muy buenos de Buenos Aires, uno de Córdoba, Bartolomé Allende y dijeron amputación y ahí fueron mis dos piernas. O sea que yo para agosto del 2000 cuando salí del sanatorio Allende tenía un brazo que no iba a funcionar como antes, mi mano izquierda, yo era zurdo, aprendí a escribir, a hacer todo con la derecha, fue un reeducarme y sin piernas. había había que arrancar a caminar con prótesis y hoy camino con dos prótesis pero no es que me las pusieron allá y las uso todos los días. El adecuarse a prótesis y lograr en dos muñones quemados que las prótesis funcionaran han sido años, 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 me volvieron a amputar en el 2021 para arreglar cosas todavía. O sea, es una continua evolución de las secuelas pero allá vamos. Benjer, también antes de seguir después del accidente, esto creo que es duro pero me parece que a la gente le interesa mucho saber cómo te llegas con los responsables. No, no te digo que los hayas visto pero con la idea o sea, guardas un rencor o me pudiste perdonar o entiendes que más allá del error humano que se te puede equivocar. yo en mí no es el odio, el rencor, no yo creo ellos murieron, el piloto murió, el piloto pagó con su vida su error creo creo que lo más importante que se ventiló en el juicio más allá del error material de él dejando 65 personas sin vida esa noche había un error institucional, había una culpabilidad institucional porque ese tipo que no debía estar ahí estaba y ahí fue donde yo quise centrar un poco mi acción al posterior en el grupo de la fundación que se hizo de los sobrevivientes pero no tuve eco entonces nunca participé mucho pero para mí si teníamos que hacer algo era bueno ¿cómo remediamos esto para que no vuelva a suceder? los errores tienen que ser remediados de una manera que no otra persona no sufra lo mismo en lo que viene y si hubo condenados después de un juicio larguísimo de más de 10 años con penas no encarcelables como fue la gerente de recursos humanos el gerente de operaciones yo creo que la responsabilidad de la fuerza aérea fue enorme y por sus propias leyes y cosas prescribió la causa para los responsables de lo que era el comando de regiones aéreas en aquel momento muy rápido pero me imagino que muchos de ellos lo llevan en su conciencia muchos de ellos lo llevan en su conciencia a su responsabilidad ¿qué pasó ese año? como decís te fuiste a una reunión de la URO con tu negocio empezando ¿qué pasó y cómo retomaste la vida normal? bueno vos sabés que ya fines diciembre un amigo me presta una notebook allá en Buenos Aires estamos hablando de hace 25 años o sea no pensemos en el internet de hoy no pensemos en las notebooks de hoy ¿de acuerdo? pero si nos trasladamos allá me presta una notebook y yo digo me tengo que conectar yo ya había empezado conectarme en internet en el 94 95 96 o sea pocos años antes era un internet sabemos sabemos a lo que usamos hoy de la prehistoria y claro pero no tenía internet quise conectar a través del dial app que se llamaba que a través de un cable telefónico en el hospital me decía que no podía bajar a mi cuarto una línea aunque yo la pagara finalmente ellos me me llevaron un cable de red de la red del hospital y empecé a conectarme empecé a retomar contacto con gente en Italia con la que había sido muy amigo y hasta ese momento la única forma era por carta y empecé a retomar contacto con mis amigos y mis ex compañeros de Italia de mi trabajo allá en Génova empecé a leer mucho empecé a leer mucho del accidente enterarme más de cómo había sido tampoco era que me contaban todo y también empecé a hacer algunas cosas en aquel momento nosotros habíamos arrancado con unos socios una empresa agropecuaria que empezaba a crecer entonces me mandaban planillas de Excel analizaba números empecé a mover mi cabeza fuera de todos los días del hospital tenía periodos en el hospital que eran muy duros todos los días tenía fiebre fiebre muy alta muy alta 40 grados y eso me daba un estado de dolor pero los calmantes que era la morfina me hacían peor así que ahí tuve una oportunidad vos sabés de el dolor físico es el sufrimiento te da la oportunidad también de ponerlo al frente de decir vos no me vas a vencer vos estás ahí yo estoy acá ¿sí? y con un sacerdote que nos hicimos muy amigos Javier Requebor me iba a visitar hablábamos su padre había sido de IBM ese tipo tenía un un background tecnológico entonces hablaba un poco de tecnología un poco de Dios y me acuerdo que él me traía tarea me decía che tengo esta parejita que anda mal entregamos entreguemos el dolor a ellos y así y así fue yendo así fue yendo ese tiempo entre hablar con mis hijos por teléfono hablábamos este seguido por celular me acuerdo que la empresa personal nos había dado celulares para que pudiéramos estar conectados en el celular no era tan normal en aquella época y era caro la empresa Saturday Wings que nos daba le daba pasajes a Mercedes para que fuera y volviera los fines de semana para ver los chicos la verdad la solidaridad fue enorme enorme salvo de la empresa salvo de la APA que desapareció no sé si habrá sido una estrategia judicial no es saber como sea la solidaridad de las personas las cadenas de oración la gente que iba a ver la verdad es que eso te da también te te estructura te pone adelante todos están con vos todos rezan por vos tu familia está cerca los chicos están cuidados bueno yo creo que todo eso hace una recuperación todo eso hace un seguir adelante y después bueno en tu empresa contanos cómo hicieron rápidamente esos años hasta hoy en día que te dedicas a la política cómo fueron esos pasos o esos saltos en tu vida y en qué te ayudó ya lo superado pero lo vivido del accidente ya estabas sano ya eras alguien medianamente normal en tu movilidad en tus posibilidades cómo fue volviendo el accidente a tu vida en esas enseñanzas o aprendizaje bueno lo que te haya marcado vos sabes que claro uno dice ese accidente cambió mi vida totalmente ¿de acuerdo? ahora yo hubiese sido distinto sin el accidente o mi ser personal hubiera ido en el mismo camino nunca lo vamos a saber ¿de acuerdo? nunca lo vamos a saber y yo si es cierto que esta definición de resiliencia que existe la la he puesto en acto la he puesto en verbo la ejerzo y la ejerzo sin esfuerzo en el sentido de que está en mí y la pregunta es ¿fue por el accidente? ¿o fue porque la vida me fue preparando para ser una persona resiliente? yo creo que lo que vivía antes del accidente mi vida familiar la enfermedad de mi viejo que murió a los 18 años me fueron marcando cada vez la imagen de mi padre con su cáncer que lo sobrellevó de una manera increíble hasta el último día con un interés y yo digo bueno todo eso fueron imágenes que me fueron formando y que me fueron dando una estructura un ser que me permitió no caer ante eso sino querer seguir adelante sumado a todo el apoyo de Mercedes que estaba al lado mío y pensar que yo tenía cinco hijos y los quería ver crecer fue un fue un espaldarazo ¿no? yo creo que yo siempre te voy a decir cómo defino la resiliencia bueno no sé no he leído mucho de resiliencia la palabra está y todos hablan de ella de las personas resilientes para mí cuando vos tenés y siempre lo digo porque yo tuve un accidente de esta magnitud pero todos tenemos situaciones en la vida extremas de extremo dolor por familiares por uno mismo por amigos por muertes por lo que sea los cuales nos pegan durísimo nos pegan durísimo y a veces nos hacen flaquear y hasta dudar de seguir adelante no o nos estancamos y todos tenemos alrededor si lo pensamos una red de gente que nos quiere y está al lado nuestro no hay quien no tenga un ser querido alguien que te quiere está al lado tuyo y que está dispuesto a ponerte el hombro y levantarte pero antes de ponerte el hombro está tu decisión y yo creo que así fue como yo nunca en realidad nunca nunca tuve pensamientos de ¿por qué a mí? jamás me pasó las cosas pasan en el mundo entonces después que te pasa vos podés decir ¿por qué a mí? ¿qué me está queriendo decir esto? ¿puedo tener una misión en la vida y por eso me quedé? ¿la descubriré alguna vez? solo solo poder desplegar tu ser en la vida llevar adelante tus proyectos tener la familia verla crecer ayudar a las personas que han pasado están pasando por cosas difíciles todo eso ya es un aliciente para seguir adelante claro tuviste dolor pero decidiste no quedarte hablamos un rato antes de empezar pero como dijiste vos se te presentaron dos caminos y elegiste darle para adelante con el dolor y como decís vos no negándolo sino van asumiendo y a partir de eso bueno tomando las decisiones para darle para adelante así es bueno y habló un poco nada también hablamos fuera de de la entrevista esto de las oportunidades para vos como de alguna forma fue una oportunidad no lo la dejiste lo pasó pero el aprovechamiento de eso como decís sin negar que fue malo que fue terrible tragedia bueno y como que oportunidad tomaste bueno vos sabés que yo después seguí viviendo fue la época de silla de ruedas un primer viaje de Estados Unidos para que me pusieran prótesis en Chicago eso fue en diciembre del 2000 o sea cuatro o cinco meses después que salí del sanatorio bastante cabezón cabezadura que soy yo dije yo voy a volver caminando y me bajé del avión caminando el 15 de diciembre por supuesto tenía una persona calado que me sostenía pero me bajé caminando este y después empecé con un vaivén muñones quemados tener prótesis y caminar normalmente me llevó 10 años y hoy bueno después como te contaba en el 2021 me amputaron de nuevo para arreglar algunos problemas hoy si me paro tengo unos dolores barro tengo una herida es decir todos los días estás una semana fantástica en una semana mal y bueno hay que hay que sobrellevar las malas hay que disfrutar las buenas pero pero la verdad una vida súper normal manejo como te contaba tuve un proyecto en Italia con una empresa tecnológica he estado viajando 5 o 6 veces en los últimos 6 meses me subo los aviones voy vuelvo la verdad que tengo un nivel de actividad tremendo tremendo sin problemas y yo creo que el nivel de actividad lo elige uno y por supuesto condicionado a lo que tiene no limitado yo siempre he dicho que la discapacidad cuando cuando fue el accidente la yo estaba en el sistema de AFJP de jubilación de AFJP hicieron la junta y dijeron este señor es discapacitado total o sea según una tablita dice le falta el dedo le falta el brazo le falta la pierna suman si llegas a 66 tenés discapacidad total yo llegué a 74 ganaste por mucho así así fui más abajo pero mi discapacidad jamás me limitó me condiciono y sí hay cosas que no hice más poder caminar el río ya están pescando truchas ya no voy a hacer más y tantas otras cosas pero lo que pasa es que uno no tiene que pensar en lo que deja sino en lo que nunca hizo y puede hacer entonces podés hacer un reemplazo de cosas que te gustan sin quedarte en ah yo era el gran pescador de tucha y ya no lo voy a hacer más porque de esa manera vos mismo te estás limitando te estás cercenando las oportunidades a lo que nunca hiciste cuando tenés que aceptar hay cosas yo nunca esquí y tampoco voy a esquiar ahora Benjai me interesa que cuentes a ver tuviste 75 millones de problemas en la vida y a muchos les extrañaría a mí me parece muy bueno pero creo que les extrañaría que entres en política que es algo que estás haciendo ¿no? porque bueno es un bueno tiene sus complicaciones es algo muy muy noble sus particularidades ¿qué? ¿por qué dijiste me embarco en esto que ya como ciudadano como argentino más allá de lo que te ha pasado con el accidente fue un proceso fue un proceso este Cristóbal yo toda mi vida desde muy chico hice trabajo social primero porque tengo un hermano con discapacidad que vive en el Cotolengo de Don Orione o sea que me convertí en voluntario del Cotolengo de Don Orione esa fue mi primera experiencia cuando estaba estudiando en la universidad para los jóvenes que pueden escuchar esto de Córdoba había tres canales blanco y negro ¿sí? y en uno de ellos un sábado veo centro de asistencia al suicida busca voluntarios 23 años estudié ingeniería hay partidos ¿de qué se trata? y me dice no, no usted no puede entrar no, usted tiene que tener 25 no, no pero quiero entrar bueno me aceptaron para hacer la formación que duró un año 30 personas entraron la mayoría era el más joven sin duda cuando llegó fin de año quedábamos 5 el resto las zonas X habían abandonado muy dura la formación a través de roleplays con psicólogos bueno la cosa es que Benjamín estaba ahí y empecé a tener el teléfono todos los viernes 4 horas de 10 a 2 de la mañana con una planillita esperando que te hablan las realidades entonces mi vida fue meterme en los problemas de los otros y cómo ayudarlos y lo he seguido haciendo después bueno vino sí la década de hijos trabajo esa me alejé un poco pero después del accidente que fue el 2001 con vecinos en Villallende formamos una asociación civil para Viva Villallende y empezamos a trabajar en temas sociales en temas sociales hospital pobreza otras ONG red de ONG y eso hace más sumado al accidente a la tragedia del APA que nos invitaran como grupo digamos extra partidario a la elección del 2003 y me proponen como concejal así es como en el 2003 ganada esa elección yo fui concejal de Villallende por 4 años y fue mi primera experiencia política entonces iba introduciéndome y entendiendo cómo el trabajo que yo había hecho desde la ONG podía ser potenciado desde lo público cuál era el valor de la gestión pública para la sociedad y para el bien del ciudadano 2007 yo tengo que ser intendente de Villallende y con la ayuda de un montón de gente me presenté pero ningún partido grande fue como partido de sinalista que no ganamos no ganamos saqué el 25% de los votos pero fue una elección porque cuando uno dice soy un notable desconocido en la política y de repente llegas a 25% de los votos no estaba mal y de ahí en más seguí y en el 2013 me invitan a dirigir un organismo de desarrollo de política pública del estado provincial el COPEC estuve ahí tres años y de ahí me invitan a estructurar y llevar adelante el COPEC Consejo Asesor de Política Energética de la provincia que dejé en diciembre después de años de donde salieron proyectos de ley que fueron a la legislatura y lo último que hicimos fue dejar una visión de objetivos y metas de la energía de Córdoba al 2050 que cuando sea legislador que ahora soy candidato a legislador me propongo llevar adelante como yo sino proponérselo proponerlo desde la legislatura y hacer una conversión y bueno pretendo dar de lo que me quede de vida mucho mucho a lo público yo creo en lo público o sea así es bueno para cerrar sospecho que lo dijiste al pasar en algún momento pero bueno viste que se llama descubrimiento podcast este ciclo entrevistas ¿cuál fue tu descubrimiento en la vida? podríamos hablar ahora y la verdad que de eso hablamos en el podcast pero si querés como una frase que sintetice una palabra ¿cuál es el leado que Benjamín Benjamín Butaler con su vida con sus experiencias? dice gente yo descubrí esto hay que honrar la vida que es algo que Dios nos dio gratuitamente gratuitamente ¿sí? y te aseguro que todos mal que bien amamos nuestra vida y nos gusta nos duele porque no encontramos el camino no encontramos las soluciones porque vemos nuestro propio sufrimiento el de los otros pero eso es la vida la vida es sufrir la vida a ver no significa que uno no sea feliz pero el sufrimiento es inherente a la vida ustedes si lo aceptamos y sabemos canalizarlo como algo que está pero que cada vez que está ahí nos está estructurando y nos está fortaleciendo para seguir adelante honramos la vida bueno eso es todo muchas gracias Benjamín y éxitos en tus proyectos sean cuales sean soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast